Hola amigos de Explora, mi nombre es Vero y el día de hoy vamos a aprender a hacer una estrella de 12 picos en tercera dimensión. Para formar las piezas de nuestra estrella vamos a iniciar teniendo 6 cuadrados de 10x10, el doblez que vamos a realizar es el siguiente, vamos a doblar primero la diagonal que sería punta con punta, abrimos y marcamos la siguiente diagonal, la contraria. Volvemos a abrir y ahora vamos a doblar a la mitad. Abrimos nuestra hoja y doblamos la mitad contraria para cruzar la línea que acabamos de hacer. El siguiente doblez que vamos a hacer es llevar esta línea hacia la línea que marcamos en el centro de esta forma. Del otro lado vamos a repetir el doblez llevando la línea hacia el centro. Desdoblamos y vamos a hacer lo mismo pero ahora del lado contrario. Ahora vamos a llevar esta línea hacia la otra línea que tenemos marcada en el centro. Hacemos lo mismo del otro lado y con esto nuestra hoja va a quedar cuadriculada y con las dos diagonales marcadas. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser nuevamente doblada a la mitad pero en este caso la pestañita que tenemos de este lado la vamos a llevar hacia arriba de esta forma. Vamos a girar nuestra hoja y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos va a quedar esta figura. Aquí vamos a tomar de los extremos y aquí bueno se nos forman cuatro cuadrados. Aquí está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Para esta figura vamos a tomar con nuestro dedo en el margen del segundo cuadrado en el centro y vamos a empujar esta pestañita hacia abajo. Como ya tenemos marcados los dobleces lo que va a hacer es que automáticamente nos va a dar el doblez. Aquí lo que hice fue empujar hacia abajo, se nos forma un triángulo en esta parte y vamos a subir esta pestañita y luego la vamos a doblar a la mitad. Nos va a quedar de esta forma. Repetimos el mismo doblez del otro lado. Empujamos, nos queda un triángulo en la parte del centro de la hoja, subimos la pestaña y doblamos a la mitad. Aquí le vamos a dar forma de cruz a la figura que nos acaba de quedar y como este necesitamos hacer otros cinco módulos para armar nuestra estrella. Para comenzar a ensamblar nuestra estrella vamos a tomar nuestra primera pieza en cruz de esta forma y este, esta pestañita la vamos a empujar hacia adentro. Aquí vamos a hacer lo mismo con la contraria y en la otra pieza haremos exactamente el mismo procedimiento. Abrimos un poquito, empujamos la pestaña hacia adentro y de esta forma nos van a quedar nuevamente las cruces pero únicamente dos puntas y dos partes planas. Ahora la parte plana va a quedar dentro de nuestro pico. La vamos a introducir de esta manera. Vamos a abrir un poquito en la parte de arriba y vamos a meter la pestañita que nos queda. Del otro lado vamos a tomar otra pieza, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, empujamos para obtener las puntas planas y las puntas de los extremos. Aquí nuevamente vamos a colocarla, el cuadrado dentro del pico, vamos a abrir y vamos a colocar hacia adentro. Aquí esta es la manera en la que vamos a ir ensamblando todas las piezas. Aquí por ejemplo tenemos dos planas y un pico, entonces eso quiere decir que la siguiente pieza la vamos a poner de esta forma. Aquí vamos a hacer las puntas planas que son las que entrarían en este pico y éstas las vamos a colocar en la parte de arriba. Bueno vamos a ensamblar la última pieza de nuestra estrella, aquí tenemos dos picos y dos partes planas, entonces la vamos a colocar de esta manera. Recordemos que los cuadrados van a quedar dentro de los picos de esta manera y aquí vamos a hacer un poquito hacia los extremos nuestros picos para poder introducir los cuadrados de esta forma. Ya que tenemos los cuadrados dentro de los picos, únicamente vamos a abrir aquí un poquito para introducir las pestañitas que nos quedan por fuera. Hacemos lo mismo de este lado. Y esta es la manera en la que nos va a quedar la base para nuestra estrella. Aquí el siguiente paso va a ser empezar a doblar en estos ángulos que nos aparecen. Lo que vamos a hacer es tomar este ángulo y doblar hasta la mitad de este rombo, de esta forma. Aquí podemos reafirmar el doblez juntando las piezas. Continuamos con la otra parte. En todos vamos a hacer exactamente el mismo tipo de doblez. Por ejemplo aquí, ya tenemos una de las caras de nuestra estrella de doce picos. Y este es el resultado final de nuestra estrella de doce picos. ¿Sabías que una estrella es un esferoide luminoso compuesto de plasma que mantiene su forma gracias a su propia gravedad? Pues en efecto, las estrellas no tienen picos, son de forma esférica. Espero que les haya gustado mucho esta estrella en tercera dimensión. Recuerden que todo depende de la técnica y podemos irla perfeccionando. Así que no se desanimen si la primera no les quedó como ustedes querían. Denle like a nuestro video y compártanlo con sus amigos para que puedan aprender a ser una estrella en tercera dimensión. Gracias por todo y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!